Creo que viene un momento muy adecuado para la ciudad en la que la movilidad ya no es un problema, es el problema que se nos viene encima y es importante generar discusiones públicas y en este sentido el Consejo Nuevo León tiene una aspiración muy clara y es provocar, por un lado, la generación de conocimiento que nos lleve a la toma de decisiones en política pública informadas, basadas en evidencia, que puedan ser herramientas útiles para los tomadores de decisiones en todos los órdenes de gobierno y que nos ayuden como ciudadanos a involucrarnos activamente en temas que nos competen a todos. Y por otro lado, también la aspiración es generar debate público, informado y que nos oriente hacia encontrar soluciones que puedan ser de acuerdo pero con una lógica técnica fundamental. Estamos en un entorno democrático y en esa medida el Consejo Nuevo León es un organismo que promueve la pluralidad, entonces no hay ninguna intención en decir hay una solución específica a los problemas públicos, sino más bien traer a la mesa herramientas, traer a la mesa evidencia, traer a la mesa voces informadas que puedan ayudarnos a encontrar soluciones en conjunto dentro de los distintos grupos de la sociedad. Y esa es la aspiración del Consejo Nuevo León hoy y en el futuro. Y en esta medida, el libro que hoy vamos a discutir es un gran ejemplo de esta labor. Moisés, quien es una de las voces más autorizadas en la ciudad para hablar de movilidad, ha hecho una investigación en profundidad sobre los sistemas de transporte y movilidad en México, en América Latina y en Europa, y nos trae claves específicas que nos pueden ayudar a solucionar los problemas que tenemos hoy. En este sentido, creo que una de las grandes aportaciones de este libro es precisamente no ver a la movilidad como una cuestión ingeniería, sino verla desde una perspectiva política pública. El libro lo dice en sus primeras páginas, ¿no? Es importante tomar una perspectiva de la movilidad como un problema público, esto es como un problema que tiene implicaciones en un montonal de temas, no solamente en costos y eficiencia per se, sino en implicaciones de externalidades, ambientales, de desarrollo urbano, de calidad de vida, y ese es el nivel de discusión que queremos tener en el Consejo Moble a partir de ahora. Así que, muchas felicidades, muchas gracias a todos por acompañarnos, y desear la palabra. Gracias.